Yo tengo que salir también Esta es la bandida Y que esto es amor, vamos pa' la calle tú y yo Yo sé que tú quieres no, digas que no, oh no Tú y yo ser guía, es que no, dejo de pensar en tu querida Una mirada tentadora, no me dice la oposa La música se enciende, es el perro que lo muere Es que quiero estar contigo, por favor no es tu amor Soy un sueño con el estar contigo, el poder entrar en tu corazón En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón Y si nos escapamos baby, yo me siento mucho más que en mi No, no, que tú te pongas pa' mí, que yo siempre estaré ready, ready, ready Y si, si, ven, ven y tapasar, sí, si, de dónde va a gustar Tú y yo, eso es lo que está, baila, reggae, con mi, siente el fin No, 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 que yo sé B Whisper, lujo, sabre, lujo Una mirada tentadora, ah, 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 no me dice la oposa Sigue, se enciende Y siempre porque lo mueve Quiero tenerte contigo Por favor, vamos a estar más Se sueña porque estoy contigo Y ahora en tu corazón 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 La quiero estar en tu corazón, baby Y por siempre hacerte feliz Hay que tú, si te hecha por mí Y mi única de ti no es estar junto a ti Este amor, baby Lo que mi corazón siente por usted No sé si me vas a entender Es que vete de hacer lo que sé Y solo quiero Tenerte, besarte, abrazarte Y nunca soltarte Y solo quiero Y duro de santo y mi nena La bonita cantarte, my chance Una mirada tentadora Lo baila y se lo goza La música se enciende Es el cuerpo que lo mueve Es que quiero tenerte contigo Noel Te deseo con estar contigo Y poder entrar en tu corazón En tu corazón Na, 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 na Corazón Ya Ya Espera Espera Esta es la pompita De verdad De verdad De verdad Te cortes Tica Espérate Tío No Me da más cortina Espérate No Eso Mira, mira, mira Por favor Te lo juro No 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 No